Cerebrotes, miren, miren lo que estoy viendo, Netflix, sí, y les voy a enseñar cómo compartirlo, en este caso por Teams, y si lo necesitas por Meet o por cualquier otra, me lo preguntas y lo miramos, ¿bien? Aquí tengo nuestros dos grandes amigos y este video es dedicado a todos los que me han preguntado, profe, ¿puedo transmitir Netflix por Teams? Sí, sí se puede con audio y todo, y podemos hacer un plan de película familiar, ¿cómo hacer un plan de películas con amigos, con Teams? Pues aquí está la respuesta, muy sencillo, primero, vamos a generar una llamada, y la llamada se puede generar desde cualquiera de las formas que tú sabes, aquí simplemente tenemos unos equipos, ¿cierto? O lo podemos hacer directamente a la persona, yo por lo general lo voy a hacer por un equipo, ¿bien? Si tienes dudas en la creación de equipos, me preguntas y te muestro el video que está, mi equipo se llama Prueba, aquí en la parte de arribita, dice Reunirse, cuando yo le doy Reunirse, él inicia una llamada, paso número uno para poder transmitir Netflix por Teams, iniciar una llamada, entonces la llamada, cambió su configuración, yo le voy a colocar película, canvas, que me gusta, es un cortometraje muy bonito, se lo recomiendo, ¿qué audio voy a utilizar? el del equipo, muy bien, el micrófono prendido, sí, para que me escuchen inicialmente, y le digo unirme ahora, también puedo prender la cámara, en este momento pues la tengo acá, inicio la llamada, ¿listo? Paso número dos, debo invitar a la persona que vaya a invitar la llamada, entonces necesito al profe, a mi compañerito, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a quien esté en otro lado, inclusive hasta personas que estén en otros países, no hay ningún problema porque Teams es internacional, ya cuando estoy en la llamada le voy a decir con estos tres puntitos de arriba que vamos a ir a los detalles de la reunión, que es el cuarto bajando, y en detalles de la reunión, simplemente vienes acá, a donde dice Join Microsoft Teams Meeting, le das clic derecho, y le dices copiar vínculo, ¿ok? ¿qué significa copiar vínculo? que hay un vínculo largote, este vínculo, que es el que le vas a pasar a las personas para que entren a tu misma llamada, entonces paso número uno, creas la llamada, paso número dos, les pasas el vínculo, tú sigues en la llamada, ¿bien? paso número tres, voy a compartir pantalla con Netflix, para que todos veamos la película, ¿listo? entonces ponle mucho cuidado, yo debo tener Netflix abierto, aquí lo tengo, ya tengo la película seleccionada, mirenla, aquí está, le voy a dar clic, pero no voy a iniciarla todavía, simplemente quiero que vean que sí estamos ya en el Netflix, ¿listo? vamos a compartir la pantalla, pero la pantalla se tiene que compartir con audio, para que la persona que esté al otro lado de la llamada, con mucho gusto, lo vea sin ningún problema, entonces voy a decirle aquí arriba compartir contenido, y luego de compartir contenido, fíjate que me salen todas las ventanitas que tengo abiertas, yo tengo aquí la de Netflix, pero yo no la puedo picar, sin antes decirle, incluir sonido del equipo, yo le doy clic en incluir sonido del equipo, ¿ok? y luego de que veo que eso está activo, es fundamental, fundamental que eso esté activo, para que ellos puedan oír tu mismo audio, lo que tú estás oyendo, la persona al otro lado de la llamada, también lo oiga, le digo Netflix, si ven, entonces fíjate que la llamada se puso aquí a la derecha abajo, cuando la llamada está a la derecha abajo, me muestra que todavía tiene prendido el micrófono, ¿qué significa? que él va a escuchar lo de la película, más mi voz, yo ahí en ese momento les digo, listo, vamos a disfrutar toda la película y ya está, y me callo, silencio el micrófono, para que el único audio que se oiga, sea el de la película, y le dices a tus compañeritos, por favor, que también cierren los micrófonos, porque no hay nada más incómodo que, pues, todo el mundo hablando al tiempo, ¿listo? por favor apaguen sus celulares como en un cinema y ya está, y venimos y le damos clic, la película despega, la película arranca, y esta marca roja, implica que todos lo están viendo y lo están oyendo, y ya está, la ventaja de poderlo hacer acá, es que esta llamada puede durar fácilmente 3, 4, 5 o 6 horas, te puedes ver 3 veces el Titanic y no tienes problema porque no se va a caer, ¿listo? ya cuando la terminas de ver, simplemente vuelves aquí a la llamada, la abres, y cuando abres la llamada, es muy sencillo que dejes de compartir, entonces les dices, ocultar opciones de uso, y dejas de compartir, prendes el micrófono, ¿cómo nos fue? ¿cómo nos fue? chévere, no hay, sí señor, el señor, la señora, el niño, la niña, y ya está, terminan su tarde de diversión, una tarde, una noche de diversión, una persona tiene una cuenta de Netflix y el resto ven con esa misma cuenta, todo aquí en Cerebrote es muy sencillo, en 3 simples pasos, primero creas la llamada, segundo invitas a la gente, y luego compartes pantalla con Netflix y sonido activo, si tienes dudas no las dejas, y si quieres invitarnos a ver alguna película, lo hacemos, con muchísimo gusto, aquí en Cerebrote vamos a ver muchas películas, porque todos están en vacaciones, saludos, ojalá invites a tu familia, recuerden, no nos podemos reunir en físico, pero sí podemos ver Netflix y la misma película, y ya, si tú le quieres colocar 4 y 5 pasos, traer crispetas, traer palomitas, o en el mejor de los casos, un paso adicional, que puede ser preparar alguna comida especial para la película espectacular, pero con los 3 primeros queda súper bien, ¿cómo se comparten Netflix por Teams? fue nuestro video, y es un video vacacional, es un video para todos esos alumnos que les encanta, me voy, yo soy Luis Fernando, me voy a ver una peliculita de Netflix, estábamos hoy precisamente aquí, planeando con nuestro Tini lo que íbamos a hacer, Tini, ¿qué quieres ver? ¡Ay! ¡Ay! Esa de Canvas me gusta, me llama mucho la atención Canvas, sí, vamos a verla de nuevo, con Sara Valeria, chao, bendiciones, que les vaya muy bien.